Noticias de Estados Unidos de América Fetterman desafía el protocolo y la ortografía en un evento con Biden Mis amigos, el senador John Fetterman, causó revuelo el sábado al asistir a un evento con el presidente Biden y otros funcionarios vestido con una sudadera con capucha y pantalones cortos, y al pronunciar mal varias palabras en su discurso Fetterman, quien recientemente regresó de una estadía de seis semanas en el hospital por depresión clínica, defendió su atuendo informal y su compromiso con la infructuosidad SIC Algunos críticos lo acusaron de faltarle el respeto al presidente y a la institución del Senado, mientras que otros lo elogiaron por su autenticidad y su apoyo a la infraestructura Patriotas, ¿qué repercusiones tuvo su actitud? ¿Qué dijo Biden al respecto? ¿Qué opinión tienes tú sobre eso? Amigos, Fetterman fue visto con el atuendo mientras se reunía con Biden en el aeropuerto a su llegada al estado Y más tarde en un evento donde Biden y Shapiro informaron a los estadounidenses sobre el trabajo que se ha realizado para garantizar una reapertura segura de la carretera principal La combinación de ropa, una sudadera con capucha de Carhartt y pantalones cortos deportivos con zapatillas de deporte, se ha convertido en parte del guardarropa del senador junior para las funciones oficiales Fetterman fue visto varias veces en la campaña electoral el año pasado con el mismo atuendo, y el mes pasado apareció en una conferencia de prensa en el Senado con un atuendo similar Hablando en el evento, Fetterman promocionó los logros de Biden e insistió en que está comprometido con la infructuosidad SIC Hace poco más de un año, el presidente y yo estábamos parados uno al lado del otro en un puente derrumbado en el oeste de Pensilvania Un puente por el que conduje la noche anterior con mi hijo pequeño Apareció pocas horas después de ese puente Colapsó allí, dijo Fetterman sobre Biden Y prometió asegurarse de que todos los recursos que necesitaban y cualquier ayuda y apoyo, ¿y adivinen qué? Ese puente se construyó en menos de un año, mucho antes de tiempo Y ahora estoy parado junto al presidente nuevamente junto a un puente derrumbado aquí, agregó Él está aquí para comprometerse a trabajar con el gobernador y la elegación para asegurarse de que arreglemos esto rápido, rápido también Este es un presidente que está comprometido con la infructuosidad SIC, sí, y luego además de eso, la joya es una especie de ley de la infracción SIC Después de concluir sus comentarios, Fetterman presentó al representante Brandon Ball, de PA Al podio, refiriéndose a él como congresista Ball Ball Claetraves de Outkick.com reaccionó al discurso de Fetterman en un tuit del sábado Si los debates Lincoln-Douglas representaron el pináculo de la democracia estadounidense, Baden-Farerman representa el fondo de todos los tiempos, escribió Travis La oficina de Fetterman no respondió de inmediato a una solicitud de Fox News de lleno de comentarios sobre su atuendo en el evento del sábado Durante su tiempo como alcalde de Braddock y su campaña para el Senado, Fetterman era conocido por usar sudaderas en el trabajo Pero levantó las cejas cuando se presentó al Senado de los Estados Unidos con una sudadera con capucha Se ha visto a Fetterman vistiendo una sudadera con capucha y pantalones cortos en el Senado varias veces desde que regresó de una estadía de seis semanas en el hospital, donde estaba siendo tratado por depresión clínica Fetterman inicialmente se registró en el hospital en febrero y no regresó en persona al Senado hasta abril En su primera aparición en la Cámara desde su estadía de una semana en el hospital se vio a Fetterman con una sudadera con capucha negra de Carhartt y pantalones cortos casuales azules Entre el debate sobre la controvertida vestimenta senatorial de Fetterman Fox News Digital informó recientemente que la oficina del Senador había manipulado sus comentarios en las transcripciones de varias audiencias en medio de la preocupación por la salud del Senador y tú dime qué opinas Dios los bendiga